Aerolíneas Jungla les da las gracias. Acárrense bien que descendemos a la jungla. Vale, ahora todo recto, atravesando las serpientes, avispas venenosas, plantas carnívoras y esas cosas. Ahí está, ¿la ves? ¿Y cómo vamos a llegar hasta allí, tío? Es súper peligroso. Tenemos que buscar otra forma que no sea tan peligrosa y de tanto miedo. Vale, ¿qué tal con el poder de la mente? ¿Perdona? No, no es culpa tía. No, no, digo que... Escucha, voy a sacar la caja de ahí usando el poder de mi mente, ¿vale? Vamos a subir por esta cosa de aquí. Espera, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible? ¡No tiene sentido! ¡La mente no puede hacer eso! ¿Qué? Es verdad, se me había olvidado. Manzana, no, 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 no. Vuelve a hacerlo. Ahora ya no puedo, ya no me lo creo. ¿Lo entiendes? No va a funcionar, ¿sabes? Si no me lo creo. Pero, ¿te das cuenta de que... O sea, si recuperas ese poder, no tendríamos que coger aviones, no tendríamos que conducir, no... Deja de perder el tiempo, deja de perder el tiempo pensando en tonterías, ¿vale? Tenemos que pensar otra forma de sacar la caja fuerte de esta jungla. Sin poner nuestra seguridad en peligro para que el alcalde nuere de nuestras zapas. Venga, vamos a pensar. Ah, ya lo tengo. Diecisiete intentos después. Si no se nos ocurre algo pronto, no vamos a caducar por el peligro. Vamos a caducar por el aburrimiento. Creo que solo hay una forma de hacerlo. Yo también lo creo. Vamos a tener que enfrentarnos al peligro, al riesgo, a la amenaza, a la posibilidad de que el alcalde mayonesa se quede con nuestras zapas. Para asegurarnos de que no se quede con nuestras zapas. Yo estoy listo. Tenemos que ser muy, muy valientes. Lo haremos igual que en las películas. ¡Eso es! Breakdancing, un poco de breakdancing, breakdancing, breakdancing. ¡Tienes que hacer eso ahora! Y ese jaguar de donde... ¡Ah, perfecto! ¡Jolín! Ha sido casi tan increíble como tu superpoder. Es porque nos lo creemos, nos lo creemos, tío. Sí. Y aquí estamos con lo cojo fuerte. Mira, había puesto pintura azul para disuadir a los ladrones, solo que se me había olvidado. ¡Nuestros pasaportes! Estaba segurísimo de que no iban a estar ahí dentro. Sí, desde el principio. Pero tenía esperanza. Y has acertado, amigo mío. Siempre tan negativo. ¿No? 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 Venga, vamos a intentar repetir lo que hemos hecho antes para salir de aquí sanos y salvos. Ah, no, no. Podemos ir por este camino. Está completamente despejado y es seguro. Manzana, si conocías este camino, ¿por qué no hemos venido por aquí para llegar hasta la caja fuerte en vez de poner nuestras vidas en peligro? Porque son arenas movedizas. ¿Y entonces qué hacemos aquí? Porque se me había olvidado que eran arenas movedizas hasta que me lo has preguntado. ¡Para, para, para! Cuanto más te muevas, más te hundirás. ¿Entonces cómo vamos a salir de aquí? Siento decírtelo, pero no podemos salir de aquí. Lo único que podemos hacer es ganar un poco de tiempo. ¿Cómo? ¿Quedándonos quietos? Sí.